Masako Nonaka, quien en abril pasado a los 113 años fue considerado por el libro de récords Guinness como el Hombre más viejo del mundo, falleció este domingo en la ciudad de Asoro, en la isla de Hokkaido, Norte, publicó Hoy la prensa japonesa, Nonaka, quien nació el 25 de julio de 1905, fue declarado oficialmente el hombre más viejo del mundo luego de la muerte del español Francisco Núñez Olivera el año pasado De acuerdo con el libro Guinness, la persona que más años vivió fue la francesa Jean-Louis Calment, quien falleció en 1997 a los 122 años La prensa japonesa indicó que la familia está conmocionada por la muerte de Nonaka, quien de acuerdo con sus cercanos Se desplazaba en silla de ruedas y disfrutaba de ver en televisión partidos de sumo Su nieta Yuko, citada por los medios, dijo que, nos sentimos conmocionados por la pérdida de esta gran figura Hasta ayer estaba como siempre y falleció con dignidad y sin causar ningún problema En mujeres, el récord lo tiene la francesa Jean-Calment, quien murió en 1997 a los 122 años La mujer con más edad en el mundo corresponde a la japonesa, Ken Tanaka, quien tiene 116 años ¡Suscríbete al canal!